Hola amigos y amigas hermosas, bienvenidas a un nuevo video, hoy estamos aquí, voy a hacer, que hacer, que hacer y que hacer, hoy si no voy a salir, ni siquiera me voy a maquillar, la verdad hoy si no tengo ganas de maquillarme, perdona, pero me lo voy a pasar haciendo que hacer, la verdad no voy a salir en ningún lado, voy a estar aquí limpiando, tengo muchas cosas por limpiar, ayer tenía mi cocina toda puerca, recogí muy poco, pero ahorita si voy a hacer un poquito más de limpieza, voy a lavar un poquito y la comí, y eso es todo, entonces bueno, aquí vamos a estar, disculpe usted, la forungación, nos vemos en ratito. Miren mi niño que está haciendo, esto, bueno ahorita que me diga bien para qué, pero resulta que lo empezó a hacer ya tiene rato, dice que va a hacer otras dos dibujos para ahí, pero oigan me encantó, ahorita que me lo enseñó, si me lo ha estado enseñando poco a poco, pero ahorita me lo enseñó así de lejos, ay no me encantó, oigan, bien bonito que está, pero si le dije, sabes que mi vida, porque esto, es tarea o no, no es, más o menos es tarea, pero le dije, sabes que, hazme la tarea primero, porque si no ya vas a estar bien cansado al rato, ahorita ya son las 9 y 10 de la noche, digo, hazme primero la tarea, porque te vas a super cansar, ya no vas a querer hacer la tarea, entonces me hizo primero la tarea, porque dice que lo va a llevar, ¿para qué dices que es mi amor? Es que hay un maestro que no sé cómo en las clases, y estamos viendo cosas sobre nuestro cuerpo, la última clase dijo que, ¿cómo? Que sobre qué cosas hacíamos, por ejemplo deportes, dibujar, pintar, y hoy nos vino y dijo que si mañana, este, podríamos traer algo, por ejemplo, un dibujo, una pintura, un instrumento, yo quise hacer, no, tú vas a ver, tú quieres llevar este, ay no, pero me encanta, dice que no le gustó este Mario, pero, usted, pero está más o menos mi amor, sí, ese también yo lo veo un poquito raro, pero dijo, la verdad, a mí me encanta, les digo, me encanta cómo dibujan mi niño, y, y por eso, les quería enseñar, sí, mi amor, descansa un dato, ahorita estos dos, que termine y ahorita les enseño. Una hora después. Ya, está terminado, ahí está, le puso estos tres de acá, y este logotipo aquí de Sonic, es que dice que, porque a lo mejor este señor, no va a saber de qué personajes son, para que sepa, le puso aquí, y aquí, y ya, que también, ay me encantó, y ya le digo que se vaya a dormir, porque ya son las 11 de la noche, súper tarde, muy bien. La otra vez compré eneldo, fresco, pero, este, estaba, ¿cómo les explico? Hice una sopa que vi en internet, pero, la verdad, pues, nada espectacular, y me vendieron todo, miren, es parecido al apio, ahorita ya está bien seco, lo dejé secar, y, pues, la verdad, bueno, ahorita les platico de la sopita, nada más les quiero comentar que, ya está bien seco, lo voy a guardar en un frasquito, por si después necesito, no sé, otro guisado, no huele a nada, pero ya si le tallas bien, 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 a la hierbita, sí huele bastante, entonces, bueno, lo voy a guardar, porque luego me arrepiento de haberlo tirado, me lo vendieron en 35, entonces, dije, para, para tirarlo, 35 pesos, lo que pasa es que yo aquí fresco no consigo, especialmente me lo trajo el señor, entonces, pues, no sé, por si después lo ocupo, y, bueno, déjenme les platico. Dije que les iba a platicar de la sopa, pero no, de lo que les iba a platicar era que, bueno, yo una vez quería conseguir albahaca fresca, y al señor le encargué, y, pues, sí la utilicé para hacer un espagueti a la pesto, creo que se dice, pues, más o menos, no, así que súper me encantó, ya tiene muchísimo, y, de hecho, cuando yo tenía mi tienda de abarrotes, dejé que se secara, la eché en un frasco, pero, imagínense, si me tiene de barro, texturé con ella tres años, ahí la tuve tres años, nunca la usé, la terminé tirando, pero, digo yo, a lo mejor, sí servía, porque estaba seca, no, no pasaba nada, a lo mejor, así, por ejemplo, el orégano, yo sé que dura mucho, está seco, no pasa nada, y da muy buen sabor, pero, pues, bueno, ya la tiré, ya ni modo, así, esta vez, a ver si no me pasa lo mismo, con este eneldo, la verdad, sí huele, pero, así como el orégano, no, hasta que tú le tallas, ya te huele, bueno, te huele el eneldo, la hierbita de eneldo, no te huele otras cosas, entonces, bueno, pues, aquí estamos lavando, acuérdense que yo, yo no dejo que haga todo el ciclo de la lavadora, yo la enjuago aquí, ya después la centrifugo, y después ya la voy a atender, vamos aquí a llenar mi trastecito del café, porque ya se va a acabar, y así para que mi esposo ya sepa que ya no hay, que ya se va a acabar, pues, entonces, aquí estamos haciendo un poquito de limpieza de los quehaceres diarios, y, bueno, mi rutina diaria de ama de casa, porque yo trabajo aquí en el hogar, yo no trabajo fuera de casa, me encantaría, porque, la verdad, me encanta, mi mamá siempre, toda su vida trabajó, y eso fue lo que nos enseñó, a mí, a mi hermana, y entonces, la verdad, sí, es un poco desesperante, pero, bueno, desde que tuve a mi niño, decidí ya no trabajar, mi niño ya tiene 10 años, para la gente, les platico, para la gente, que es nueva por aquí, decidí yo estar en casa, y, pues, bueno, aquí ya, ya creció mi niño, pero todavía no se crean, necesita a los hijos, siempre necesitamos a la mamá, siempre, siempre, entonces, bueno, vamos aquí, estamos cocinando, voy a preparar sopita de pasta, me encanta a mí la sopa de pasta, ya sé que quizá hago muy seguido sopa de pasta, pero lo que pasa es que me gusta mucho, y aparte siento que es muy económico, es demasiado económico, entonces, bueno, de ayer tengo todavía guisado, y tengo frijolitos, ya los, ya los cociné, y miren, les quiero enseñar cómo estuvo lloviendo el otro día, ayer no, fue, esto fue hace como unos 4, 5 días, y, pues, ya los cociné, y, pues, mi esposo no está, fue un mandado, pero ahí está el muchacho que la hiciste, le voy a decir, a ver si quiere, de rapidín, quitarme ese, esa cosa de ahí, y ponerme un tubo para colgar mi ropa, esa es la de mi niño, pero yo, bueno, las chamarras sí son mías, esas, miren nada más ahí cómo está, pero, eh, aquí nada más voy a colgar mis blusas, todo, porque sí, la verdad, tengo un regadero, voy a aplicarme, voy a hacer esto, miren nada más cómo está, ahorita le voy a subir a decir, a bajar, perdón, y a ver, este, a ver si puede venir, yo, en lo que yo cuido el taller, que él suba, pero a ver qué me dice, primero voy a irle a preguntar, tengo que escombrar muchas cosas, tengo que depurar, ahora sí se los prometo que sí la voy a sacar, toda la ropa que ya no me sirva, sí la voy a sacar, porque ya me desesperé, horrible, entonces, bueno, déjenme ir a ver lo del tubo, ya está ahí el tubo, nada más desde que lo corte, lo ponga, pero déjenme ver, a lo mejor sí lo dejo haciendo cosas, y, pero es que a veces no tienen mucho que hacer, y a lo mejor nada más se está cuidando, ok, déjenme ver, ya estoy aquí lavando, ya puse mi lavadora, oigan, está, está, bueno, de aquí ahorita la limpio ya, pero nunca le hemos dado mantenimiento, este, ya quiero que mi esposo, ay, es que tantas cosas hay que hacer aquí en la casa, pero ya ni sé, está medio sucio aquí, mi molcajete, ay, tengo tantas cosas que hacer, bueno, ahí está mi ropa, ahorita no es tanta, pero, sí, sí, sí va a salir ahorita acá, va a salir bastante, ahí se está moviendo mucho mi celular, sí es, mire, ya quité ahí todo, ya me dijo, bueno, mi esposo que ahorita me lo manda, nada más vamos a quitar ese y ese, y me va a poner tubo, vamos a colgar la ropa, y ahí nada más va a caber poquita doblada, pero como ya voy a depurar, y aquí, pues ya, voy a empezar ahorita a escombrar, y vamos a, ah, y la que no quepa ahí dobladita, la voy a poner por acá, es que resulta, no he tenido ni la cama, acá, aquí no hay nada, miren, allá no hay nada, miren ahí, que creen que se está humedeciendo, porque mi esposo, arriba está el tinaco, con el boiler solar, todo eso, miren, esa ropa tiene años que no me la pongo, todo eso ahí, aquí puedo poner, si depuro también, aquí me va a salir mucha ropa que ya no uso, y aquí puedo poner la que no cabe por allá, entonces, bueno, ahí, y, hombre, aquí siempre tengo yo mucho que hacer, y siempre me van haciendo pato, vamos a apurarlo, y aquí también voy a limpiar ahorita, tengo un desmadre, yo creo que ahí ya voy a depurar, ahora sí, ya no uso muchas cosas, ya ni han de servir, voy a lavar los contenedorcitos esos, miren nada más mi mugrero, voy a lavar el vidrio, y bueno, de verdad aquí siempre se me acumula mucho el mugrero, pero, bueno, vamos a apurarlo, porque en la mañana, no se crean, estaba yo, mi niño viene aquí, se peina el todo, y va a decir, a mi mamá, miren nada más como tiene aquí, o sea, que ejemplo le estoy dando de mi mugrero, ok. Ayer hice costilla de puerco en chile pasilla con papitas, y todavía sobró, esto vamos a comer hoy, y también frijolitos refritos, bueno, no refritos, nada más los cocí, los cociné pues, y le freí aparte cebollita, porque siempre la he hecho en la olla, pero hoy no le eché, aparte los freí, me hubiera encantado hacerlos con manteca y ajo, que así los hizo la otra vez, mi amiguita Alejandra Aguilar Vlogs, vayanla a visitar, y me entró mucha curiosidad, como sabrán así con ajo, bueno, y sopita de pasta, sopita de estrella, y bueno, vamos a comer, eso fue el menú de hoy, y bueno, provechito, si tú también vas a comer. Sí, ya comimos, gracias a Dios, gracias a Dios, está el calor, santo Dios, de repente, hace mucho calor, como que de repente se nubla un poquito, y bueno, aquí estoy lavando esta, esta sábana, que desde cuando estaba yo, que la lavaba, y no la lavaba, según yo, estaba limpia, estaba guardada en el closet, pero resulta que no, tiene unas manchitas ahí, yo pensé que estaba limpia, solamente que sea pintura, tal vez, no sé, no sé, a ver, bueno, y les iba a recomendar, una serie que vi, bueno, la empecé a ver, y ya la llevo adelantada, no me acuerdo en qué capítulo voy, pero está, está muy buena, la verdad, no me daban ganas de verla, porque no me cae muy bien una de las dos actrices, Ludvica Paleta, sí me cae muy bien, pero la otra señorita no, pero me estaba gustando bastante, es mi recomendación de la semana, y bueno, aquí ya les quiero enseñar cómo estaba aquí antes, y el después, ahorita van a ver el después, pues ya, aquí está, ya terminamos, muy bien, cómo quedó, bien limpiecito, esta le hace falta una buena limpiada, es donde guardo mis, mis joyas, que puras de fantasía, ok, aquí está, este cepillo es, con este me peino yo, y mi niño también, entonces lo dejo siempre aquí a la mano, lavé muy bien, esto estaba súper sucio, esto, el vidrio ya está, y bueno, todavía no me ponen mi tubo del closet, entonces yo voy a seguir haciendo qué hacer, ahorita, yo ya les voy a cortar este video, mañana le seguimos, ahí está, miren, depuré muchas cosas, esta es la hora en que no me lo puedo poner, desde cuando lo compré, ahí es donde he hecho mi basurita cuando me desmaquillo, he hecho ahí papel de baño y todo eso, ahí está mi, mi, para desenredarme el cabello, crema de peinar, mi desodorante, acetona, este casi no lo usamos, pero ahí está, mi aceite, con este me despinto los ojos, agua oxigenada, porque a mí se me tapa muy seguido los oídos, con eso me los tapo, ya está muy maltratado el mueble, ahí está, y pues ya, básicamente ya quedó, me falta hacer qué hacer, voy a trapear, voy a limpiar la cocina, seguir limpiando, pero ya se los dejo para mañanita, para el video de mañana, muy bien, amigas, pues hasta aquí dejamos este video, para no alargarnos más, los quiero mucho, recuerda que te quiero mucho, y bueno, si no te has suscrito, suscríbete por favor, a mi canal, sígueme en mis redes sociales, aquí te las pongo, y nos vemos mañana, si Dios quiere, en otro videíto más, cuídate mucho, nos vemos, bye. Chau.